... Estamos con Cristina Nicolini, esposa del mayor Antonio Prito Torres. Él ya ha sido intervenido en un penal tras ser acusado de integrar una organización criminal. ¿Cómo se viene manejando el asunto de tu esposa? Bueno, estamos esperando, como ahorita está de huelga el Poder Judicial, estamos esperando que nuevamente retomen sus labores para nosotros presentar la documentación pidiendo su liberación. Él está bien, él está tranquilo, esperando también, hay que tener bastante paciencia porque sabe que es inocente, lamentablemente esto fue algo mediático, ya se ha politizado, pero tenemos fe y esperanza que él va a salir muy pronto, estará nuevamente fuera. ¿Tú hablas con él todos los días o de veces? Sí, yo me comunico con él las veces que voy a visitarlo y las veces que él puede y me llama, se comunica conmigo. ¿Cómo es su estado de ánimo cuando tú lo ves recluido en este penal? Está bien, él está tranquilo, como le digo, esperando, claro que molesta la injusticia que se ha cometido porque él no es ningún delincuente, pero está bien, yo gracias, él está bien, con fuerzas, esperando nomás que todo esto se aclarezca. ¿Estás contando con asesoría legal? Claro, claro, estamos ahí con mi abogado pendiente de todo este proceso, juntando pruebas para poder desvincularlo de la banda, porque él no pertenece a ninguna organización. ¿Tú crees que detrás de esto hay una mano negra que quiere manchar su mano? No que sea una mano negra, pero ha habido cosas ahí, pero todo esto se va a aclarecer de acuerdo a cómo va avanzando el proceso, todo esto se va a aclarecer. Hace poco pasaron a retirar algunos oficiales, ¿él no estaba el nombre incluido de tu esposa? No, no, no estaba. ¿No estaba? No, no, no. ¿Tú crees la libertad de tu esposa? Claro, él va a salir libre y creo plenamente en su inocencia, ¿por qué? Porque él es una persona que se ha dedicado siempre a su labor desde que llegó acá a Chancay. En sus ocho meses de gestión que ha estado, él siempre se ha dedicado a trabajar por la comunidad de Chancay. Y siempre, ustedes saben, ustedes periodistas, que siempre ha estado, mi esposo siempre ha intervenido y con ustedes siempre a la voz enseñándoles todas las intervenciones que ha tenido, ¿no? Yo no les puedo decir nada. Cada cual la gente se va a dar cuenta. Uno para poder comentar algo, primero hay que saber de fondo cuál es el problema, investigar, igualmente a la prensa, investiguen bien antes de mencionar, para poder acusar. Todo esto va a caer por su propio peso.